¡Vamos de regreso! Soy una bonita amigo, vamos de casa. Hoy es viernes 25 de marzo de este bellísimo 2022. Ayer fue cumple de GAP, hoy también es cumple de GAP. ¿Y esto qué es? Esto es la radio de la República. Usted está escuchando ahorita a Maxime Goodside enterándose de lo mejor que está pasando con la farándula y las estrellas. Y ahorita sí, Joaquín López Obriga, no va a pasar nada. O sea, estamos con la programación habitual. Lo más que entre esos dos hay un bache. Y ese bache se llama La Rada de la República, que es nuestro TED. Mi nombre es Chumel Torres, ya le adoro estar escuchado de boca del presidente. Mis compañeros son Gabriel Omey, Víctor Hernández, Ricky Moreno y todo el equipo que se fusiona esta maravilla de programa que llega hasta usted a través de las ondas gercianas de Radio Fórmula, muchachos. Uno, ¿viernes? Yo creo que viernes de despapalle. Yo quiero presumirles algo. Salió mi mano en latinus. ¿Tú, Manu? Salió mi mano en latinus. Con Loret. Se ve ahí claramente que es mi mano, que no cae agua en el aifa. Y se ve claramente que es mi aifa. Hay que celebrar, hay que celebrarlo, señor Torres. ¿Esa mano qué? ¿Esa mano qué? Y hace rato estaba Maxime, pero ahorita también hay chismecito. También hay chismecito porque se andan sacando los trapitos ahí al sol. Al presidente se le calentó el océano. ¿Qué tiene? ¿Qué pasa si el presidente? ¿Y quién eres tú para juzgar, perro? No lo juzgo. No lo juzgo. Dame un segundo. No, espérame. Aparte, el que le contó el chisme no le dijo, te voy a decir, pero no digas nada. No, nomás se lo soltó, se lo soltó así como si nada. El presidente no tiene la culpa. ¿Sabe usted guardar un secreto, señor presidente? No, y te vale, dímelo. Sí, claro. Exacto. A ver, así es sencillo, es el Banco de México, no el Banco de GAP. Entonces, el presidente es de México, presidente de México, todo lo que él quiera. Siguiente, tú. Banco de los gordos. Ah, pues ahí sí ustedes se opinen. Pero es de México. Mis amigos están hablando de esto porque el presidente López Obrador pidió una disculpa al Banco de México por revelar el incremento de la tasa de interés. Yo cuando leí esta nota dije, pues qué tiene, pues sé, o sea, se revela ya. ¿Cómo le van a decir? Ajá, entonces ofreció una disculpa por revelar el incremento de la tasa de interés y reafirmó su compromiso por respetar su autonomía. Yo no sabía, aquí ya que se me informó, que esto es gravísimo. O sea, es delito, es un delito. A ver, a ver, delito, delito tampoco. No, sí, de hecho sí, sí es delito porque date cuenta que sale esa info de... No está hablándome de hacerlo impunemente, Víctor, por favor, hombre. Nadie me la echo de jamón. Hasta invité al tarado ese del Naredo que estaba diciendo. Que no quiso. ¿Viste? Dijo, en la selva se están sembrando, hay mil, lo he escuchado, siete centeares. Y le dije, ¿sabes qué, Martín? Le dije, a ver, cabrón, vamos, vamos tú y yo, te pago el viaje y vamos y me sigo en la selva. Y no, ay, no, voy a ir a... No, hizo un hilo, hizo un hilo y podría haber hecho un gif. Dieciocho tweets para decirte que se le hace y se le frunce. Dieciocho tweets. Hijo, oye, mucho valiente, fíjate, yo. ¡Ay, ay! Mucho valiente, yo. Aguas con chumel de la selva, güey. No, ahorita vamos a los valientes. No, Derbez, güey. ¿Cuál Derbez? ¿No viste a Derbez? Sí. Qué bonito porque lo aventó así. En estos micrófonos de Conciro Gómez le iba justamente, dijo dos cosas que yo creo que cada vez. Uno, yo no recibo dinero en sobres manila color amarillo. Y dos, el león cree que todos son de su condición, le dijo al presidente Derbez. A ver, y dos, no les alcanza, o sea, Derbez ganó sueldazos. Tres, tres. Sí, él también dijo. Sí, chisco, o sea, sí, es coño. Yo qué necesidad tengo, hijo. A estas alturas, a estas alturas de mi vida. ¿Cuánto quieres, Ciro? ¿Cuánto vale tu noticiero? Te lo compro ahorita. No pasa nada. A ver, ¿cómo en cuánto anda Radio Fórmula? Caramba, me interesa. O sea, ya son niveles muy serios. Ni que fuera yo el chapucero para andar ya rascando el fondo de la olla, mano. Sí, sí, sí. O los del curso para andar pidiendo donativos al final del programa. No, sí, no. No, ya son otros niveles. Yo soy un periodista. ¿Cuánto gana Loret? Qué risa, ¿no? O sea, ya era fero. No, ya trae un contacto a perpetuidad con Amazon. Así no más te la pongo, güey, ¿verdad? Lo más con eso, solito, sí. A ver, yo le relleno de billetes. Es más, ni siquiera, ni siquiera. Ah, lo quieren ver de dólares. Dólares, a ver, cámbiame. Sí, 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 o sea. A ver, Alessandra. Así también. Las mujeres más talentos y guapas de la República. Alessandra, mi amor. O sea, Eugenio lo logró todo, hermano. Hazte un jingle para estos arrastrados, para que les levanten el tren maña. Tiene tanta influencia en Amazon que su Alexa se llama Alejandra, güey. Para que vean. Sí, Alessandra. Es exclusiva. Pero el rollo es, o sea, ¿quiénes se va a tener Eugenio? O sea, todavía Rubén, hay los otros que salieron, pero Eugenio, o sea, si hay alguien que le va bien en este país se llama Eugenio Derbez, hijo, o sea, por favor. O sea, no va a ser dos güeyes millonarios aquí, el vato de la casa de Toño y Eugenio Derbez. O sea, y ya, ¿sabes? Esos son los dos ciencias que más ganas dijeron en este país. Pues digo, lo dirás de broma, pero el domingo está nominado al Oscar. O sea, ¿qué quieres que haga, güey? El domingo está en los Oscars, ¿qué madre? Antes volteé a ver a la selva hace un ratito, o sea, está bueno, pues, ¿quién me empiezo yo a ver el videíto para darles vistas? No hay dinero que le alcanzan, no hay colaboración, hermano. Yo te digo, o sea, yo lo conozco al señor Derbez y sí, o sea, llegan en una camioneta, adentro de una camioneta. Debo decir que es difícil hacer sonreír al Ciro y el Ciro estaba acá sonrojadón, ¿eh? Bueno, Eugenio, ¿cómo estás? No, Eugenio, ¿cómo estás? Sí, sí, lo vi contentillo, ¿eh? Sí, no es cualquier invitadillo, así es así. No, Eugenio. Sí, no es Eugenio, no es Eugenio. Por el barco de México soy yo. Ah, perdón, mire, ¿a quién le quita la diversión, güey? Estamos... Ah, Gabriel. Pues ya sí, acabamos el programa, ya. Entonces la tasa de interés del 6.5%, Andrés Manuel dio información que me debía de dar. Ay, Gabriel. Vamos a caer. Así es, a nada de destaparme un azul clamazo. Pásame una cerveza sin alcohol. Es el otro tomo. Oye, Ricky, ya tomaste mucho, yo creo que ya es hora de irnos, mi amor. ¿Han visto? Están los niños con la muchacha. El Gab es el que saca la guitarra para el lamento boliviano. Sí, ándale. Eso acabas de hacer, güey. Y lo repite. Me incita. Me quiere la gita. Soy el ribón del mundo, güey. Pero bueno, pues volviendo. Pero bueno, oigan, fuera de broma, poco, si no es que es la primera vez que el presidente se pide una disculpa, ¿eh? Ante un organismo. Sí, no. Es que esto sí es grave. O sea... Esto sí es grave. Fíjese, el presidente dijo, aquí quiero ofrecer una disculpa a la gobernadora del Banco de México y a los vicegobernadores porque recibí la información privilegiada anoche que había tomado la decisión de incrementar la tasa del 6.5%. Pensé, fíjese, pensó el presidente que ya se había hecho pública y pues en la mañana pues se le calentó el hocico, habló del tema y reafirmó su compromiso de respetar la economía. Peores cosas hemos dicho aquí en viernes, hermanos. O sea, también vamos a ponerse jugando. O somos el presidente también. A la licenciada, o sea, espérame. O sea, a ver, o sea, y el que esté libre de pecado, ¿quién no se le ha calentó a los cinco el viernes? Así de, estoy casado, pero me caes muy bien. O sea, en la neta, o sea, sí, tengo mi esposa, pero ya ni nos hablamos. Ya ni nos hablamos. Ya no dormimos juntos. Ya no dormimos juntos. Somos como hermanos ya. Ya nos quedamos por los niños, ya no más. O sea, seguimos. Jamás cumplan 18 y ahí se acabó. Oye, ensayada esa, amigo. Eso es eso. Salió con mucha sobretura, amigo. Parece chiste, pero. Oye, brudo. Y entonces, ¿qué? O sea, pidió la disculpa y ya, ¿no? ¿Y qué dijo la gobernadora? No, y que iba a respetar la autonomía. Recibió un fuerte aplauso. Todo esto fue en el marco de la convención bancaria del 2022. Y cuando dijo que iba a respetar la autonomía del Banco de México, pues todo el mundo se levantó y le aplaudió, ¿eh? Porque pues eso no se oye todos los días del presidente que va a respetar algo. Y menos este. Sí, balconeó al secretario de Hacienda. Fue el que dijo, es que como ese estaba en la junta, llegó y me dijo el chisme. Fue el que le dijo. Todavía dijo quién le dijo. Todavía dijo quién le dijo, el otro pobre. Se dice el pecado, el primer pecado. Te dije en corto, Chumel, te dije en corto. Es como cuando Vicky metió un video al pulso y me demandan a mí. Así que, ¡ah! Ahí me dijo. ¡Hijo! Deberíamos de meter este video. Yo, ¡ah! ¡Qué puc... O cuando pone apodos. ¿Te acuerdas? Sí, sí. Yo no fui. Yo no fui. Está bien. Está bien. Está bien. Y en honor, la verdad, el del video fuiste tú. Es de las pocas cosas que se te ocurren del pulso y me echas las como... Estás como un aredo ya. Fue 18 tweets para decirme la verdad. La primera vez que llegas temprano a revisar el guion y luego... Vámonos. Vamos a aquella corte comercial y regresamos. Usted, señor ahorita, no se me mueva. Tenemos cinco minutos para reírnos y sigue... Espérate, Gabo. Perdón por chambear, muchachos. ¿Te trataron mal ayer o qué? ¿Tuviste mal cumpleaños? No, no te dieron de aquí. ¿Te animaste él? ¿No? ¿No te llevaron a cenar de ahí a domicilio y todo? Está todo bien. Me quedé esperando tequila con la crema batida ya untada. Con el caballito en el ombligo de mezcal. Con la cereza marrachino ahí en el chino. ¡Ay, ya estamos a Facebook Live! ¡Saludos a Facebook Live! ¿Cómo están, muchachos? ¡Ani, avisa a Ani! ¡Ani, espérate, hombre! ¡Está chihuahua! Dice, muchos son las imágenes en exclusiva. Sí, la de Ricky, exacto. Pues a ver, el Pulso de la República metiendo de todos lados un pulpo financiero. O sea, el pulpo de las noticias. Dice, este, el gran pulso le dieron que el público estuvo ya pagado. Es que fueron los de una universidad. Y como que tienen un saludo. Sí, si usted, a ver, si quieren ir en grupo, que está muy bien, info arroba maquinaquienzuna.mex. Pero que les guste el pulso, ¿eh? No les guste el pulso. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿A qué vengo? Sí. Les vamos a enseñar cómo se crea un programa. No, somos papalote. O sea, no, no, no. Vayan allá. Vamos a ver cómo se produce. No, no nos interesa. O sea, digo, vayan a otros. Vayan a Televisa. Vayan a Televisa. Sí, sí, sí. Y a otro lugar hay como las estrés. Muchos, sí, se estaban divirtiendo. Muchos. No, muchas y si están así. Sí, pero pues es que no eran muchos. Pero sí. Hubo otros que notaron, oye, ¿y este quién es? Al final, oiga, aquí, él, ya les vamos. ¿O qué? ¿Quién? ¿Es que quién, güey? Ah, Torre. Torre. Es el señor del aseo. Sí, exacto. Es don Mario el de la puerta Exacto Es don Mario Aquí le damos un espacio Y piensa que tenemos Prendía las cámaras Y luego como entró y se fue por otro lado Es que tiene catarata, no ve bien Entonces Se quedó su perro allá afuera Es su último deseo Ya le quedan unas pocas semanas Apláudale Aquí voy a hacer pipí Don Mario, vengase para acá por favor Conduzcas en este lado Qué bonito Dice, el pulso le salió del alma, me encantó Muchas gracias bebesito Dice, puedo ser la que grita como loca en cada programa Bienvenida, hostia, extraño Pero no es una sola persona, fíjate Si ha habido gente que grita Como loco Un saludo A varias amigas Que se ha ido a gritar como orante Sí, muy agradecido Mi favorito fue el que quería hacer, pato, decía ¡Wow! Que estaba en seguida del micro en tu pato, decía ¡Wow! También Denysita Denysita estuvo griéndose como Denysita Ramos En el anterior En el de... Ah, dice un saludo a Elie Ramos Sí, sí Salud a Estrella que cumple años hoy Estrella cumple años Felicidades Que ayer estuvo vínculo al partido de México 0-0 Sí, tristemente ya Estados Unidos es el rey de la CONCACAF Hay que decirlo como es No hay más Y pues bueno, 0-0 el partido Simplemente no... Cuatro partidos sin ganar a Estados Unidos Yo creo que ya somos sus clientes Oye, ¿y de gente bien o más o menos? Bien, pero acuérdate que implementaron este nuevo dispositivo Que tienes que pasar como tu... Había de presentar tu identificación y no sé qué Hubo gente que logró entrar hasta el segundo tiempo del partido No manches ¿Por qué, güey? No funcionó El nuevo sistema Por lo que pasó en Querétaro Muchachos, ya es viernes Díganme si ustedes como yo ya traen sed de la mala ¿Cómo que se me toca? Un Johnny Walker o un mezcal pierdealmas ¿Qué opinan? Perdido vas a andar, chumel Pero en los pasillos de Vinoteca Porque este fin de semana Vinoteca tiene hasta un 25% de descuento Repito, 25% de descuento en destilados y licores ¡Nunca me digas eso, Ricky! Estas promociones solo pueden ser obra de Martínez Me voy a arrancar directito a la tienda Y elijo todo para alargar mi festejo de cumpleaños Todo este fin de semana Así es y también recuerde que puede hacer su pedido a través de www.vinoteca.com o al número 800-00-vinos o su marcación rápida asterisco 45-00 Así que ya lo sabe señora bonita, la mejor muchacha es la que está borracha No se revoque el privilegio de echarse un buen drink este fin de semana y láncese a su vinoteca más cercana Ya estamos de regreso en el Perú Ticino de México Ahora también por la radio, la radio de la República Señora bonita, a mí vamos de casa, le estamos platicando en el primer bloque de cómo el presidente López Obrador Pues se disculpó con la gobernadora y vicegobernadores del Banco de México Por haber revelado el aumento del 6.5% en la tasa de interés No tengo ni idea de lo que estoy diciendo No, pero aumentó del 6 al 6.5% No, imagínate Claro, güey 50 puntos en la tasa de interés Imagínate, claro, güey Que nos van a beneficiar mucho No, no, no nos beneficiarán No tengo ni idea, adicto, por favor, hombre Perdóname Oye, y estoy diciendo Ah, ¿vamos con qué? ¿Con Rusia o qué pasó? Sí, con Rusia, que es el nuevo Moscú No, México es el nuevo Moscú Rusia es el nuevo Moscú, Ricky Moreno No, es que tú eres Rusia tiene en México al grupo más grande de espías Con el objetivo de influir en Estados Unidos Aseguró un mando militar del vecino país del norte El señor se llama Glenn Van Herc Que aseguró que el gobierno de Rusia tiene en México Al grupo más grande de espías desplegados en el mundo Con el objetivo de obtener información estadounidense Eso explica muchas cosas Eso explica como muchas muchachas rusas acá en Sullivan Que dices tú Es que poco a poco se van adueñando de la ciudad Ese vodka tamarindo también, está muy raro Tamarindo, vodka, algo está mal A mí siempre me hace hablar A mí siempre me hace hablar Me hace que me están espiando, Ricky Hay que romper el sistema desde adentro Así es que es caballo Yo quería preguntar así ¿Cómo te llamas? Ivanka Y lo respiro Bueno, fíjense En una audiencia ante el Comité de las Fuerzas Armadas del Senado El mando fue cuestionado sobre la situación En el continente americano Respecto a los grupos extremistas Y el crimen organizado Al responder, el general hizo referencia A los espías de la agencia GRU La principal agencia de espionaje militar de Rusia Y señaló que la mayor parte efectivos de la GRU Efectivamente, pero no números O sea, de todo el mundo Están en México Pero vámonos de ahí a la mañanera Porque el presidente dijo que ni es cierto Que eso ni es cierto Que ni somos colonia de Rusia Ni que no sé qué Vamos, a raíz de las declaraciones Que no es ilógico Porque estamos pegados a Estados Unidos El presidente dijo que no es colonia de Rusia Ni de China, ni de Estados Unidos Eso tras las declaraciones de este señor Del comando norte de Estados Unidos Yo digo que el presidente más bien como que no sabe Sí, no desmintió que hay muchos No lo desmintió Dijo, no somos colonia de nadie Pero no lo desmintió Mielgave Igual hay un infiltrado en el gobierno Tiene sentido que haya muchos espías ruso aquí O sea, mucha matajaria Primo que esté en Canadá Pues sí Sí, es más fácil Vamos a espiar a Estados Unidos de Honduras No, se tiene que esconder De un país tercermundista Pues México El que tiene más cerquita Pues cuál otro No, es que se va a dar todo el metro cuadrado O sea, es accesible Hablo, dijo, declaración Es una declaración de este señor Dijo, nosotros no vamos a cuestionar nada Somos respetuosos de la libre manifestación de las ideas México es un país libre, independiente, soberano Miren, hay que mandarles telegramas Dijo el presidente Avisándoles de que México no es colonia De ningún país extranjero No, se me hace que lo hizo para burlarse Que los rusos están muy atrasados tecnológicamente Pero no Eso lo pensó Tiene que ir y villa Se me hace que quieres mucho al presidente, Víctor No pueden comunicar directo, señor Pero Ablo dijo Nosotros no vamos O al menos yo, dijo Ablo No voy a espiar a Moscú a nadie Ni vamos a Pekín a espiar ¿Qué están haciendo en China? Ni vamos a Washington Ni siquiera a Los Ángeles, dice el señor A lo que Bart les dijo No, y yo menos Y yo menos voy a ir ¿Qué podemos ir a espiar a los mexicas? ¿Qué les podemos ir a la cara? ¿A espiar qué? O sea, digo que Rusia quiere invadir Ok, pues bueno Digo que vayas a contrarrestar así de Mandela No, pues o sea No, pues no tenemos ni espías Ni soldados Ni nadie así como quieras Así como de De última especialidad No pasa nada Aun si tuviéramos la información Se le pela al presidente La información del Banco de México ¿Tú crees que no iba a decir Si tuviera espías? O sea, neta Ah, claro Boris, aquí está Ven, pásale, güey Señor presidente Me van a matar No, tú pásale No, pásale Yo te protejo Ya le está así Pero señor ¿Quién le dijo que soy? ¿Quién le dijo a usted Que yo soy espía? ¿Marcelo? Ah, Marcelo No, no en la mañana Aquí tengo el fútbol Con todas las fotos Ay, era secreto Perdón, eh Perdón No te acuerdas Cuando filtró las comunicaciones Entre el narco y Ajá Las que le dijo este Que le dieron en la DEA, güey Sí Ah, es cierto Guanzas La carpeta de investigación De la DEA Lo de García Luna García Luna Sí No, hombre Se se llaman Acá está la carpeta Pueden ponerla José Por favor Entonces Ah, no sé Chumel Torres De México Sí Pero no se le puede contar Aquí dice classify Pero no sé qué es eso No sé inglés Sí Lo dirán de broma Pero hoy enlistó El presidente De los medios de comunicación Que él consume El Financial Times The Economy No, no Es otro Dijo Financial Times The Financial Times Pues The Economy De Economy De Economist El New York Times Este, la Carmen El Wall Street Journal El Wall Street Journal Y el 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 Journal y chumel ese muchacho ese diablito ese pequeño diablito ese jicotillo que hace pos de doña Blanca hay cariño, hay cariño Ricardo, o sea, por favor se acordó de anoche que estaba viendo el pulso sí, estaba así, echarse una cubara yo creo que el presidente sí dices así soy yo, ¿no? sí soy y luego le dice mira, mira está cantando está cantando la canción está cantando así como tú a ver, cántala también tú, ándale no te vayas no te vayas si quieres le cambies, no le cambies no le cambies todo es algo contigo como no te va a dar risa el estado de Nayarit con boquita ¿por qué no te ríes? está hablando del estado de Nayarit la risa eso un prato de la casa de Nayarit que habla está chistoso mujer, no todo es documental eso me llama diviértete tantito eso por estar reduciendo a Eugenia León todo el día, hombre porque no te ríes nada oye, Eugenia León acaba hace un par de horas presumió en sus redes sociales que estaba recibiendo un tour por el Palacio Nacional con el mejor guía de turistas que es el presidente ahí estaba paseándola está bien ocupado ¿verdad? es que en viernes también en viernes también viernes de estrellas día pesado día pesado estamos en friega ¿verdad señor? ya de verdad has dejado toda tu casa ya lista no he parado en todo el día ¿y quién soy señor? no, paseo Eugenia León o sea ah bueno no, bueno se chinga estamos en el Banco de México ah bueno pues mi mamá yo aquí estoy con mi 6.5% bueno si la otra se dice ¿y esto qué? no, esto es la de los baños de Moctezuma fíjate que se bañaba el barrio pero sí es que a ver si el presidente es el viernes él puede hacer con su tiempo lo que quiera y si quiere invitar a Eugenia León es un ser humano ya no se mostró que se equivoca como un ser humano pues también y que pide disculpas también oye pero regañó a morrer por la chicón ¿por qué es morrer? ¿tú lo ves a morrer y ya dan ganas de regañar nomás de verlo pero también es el gorrón como que llega a la oficina y le dice ay este va ¿y qué raro? ¿y así es esto? ay ese vato es un adicto sí ¿y así es esto? sí pues nomás de verlo dan ganas de regañarlo también es humano es como el gabo o sea que lo decís tú algo hizo más ahorita está sonriendo mucho está sonriendo mucho exactamente nosotros ya nos damos muchas gracias por acompañarnos dos mañana no el lunes el punto de la una de la tarde los dejamos con la información de Joaquín López de Origa Joaquín ahí te van los espías rusos hay que echarnos un vodka para defender ya estamos de regreso muchas gracias a toda la gente que nos está acompañando aquí toda la vida muy fieles seguidores de este programa 3.600 personas que tenemos conectadas dice como por ejemplo a ti acá se están peleando aquí no sean nosotros no se peleen no se peleen oye y el naredo que wey que ese que pendejo ese wey tenía mira es de los de los aplaudidorcillos del del presidente y tenía un periódico bueno todavía lo tiene que se llama Polemon que obviamente pues es este como el chapucero o sea más que y por qué empezó el tiro es que llegué tarde al chico qué le dijiste wey o qué estaba diciendo que no el wey estaría hablando no sé de lo ah de que no estaban no chumel de que no estaban este talando tanto árbol que no era cierto que eran menos y que además estaban reforestar que iban a reforestar como el 20 veces pero no hay una foto wey ni una foto de eso no ni una no no hay una wey y ese wey es el director de regeneración o sea el periódico de Jesús Ramírez se lo dejó a este chavo o sea fue como su pago por estarle lamiéndolas de estas al presidente ¿cuál fue el pago? de regeneración ah es que porque ayer ayer vinieron así me tocaron después del curso se hace más el hora porque no es una hora que reciba visitas como a las 7 bueno ese tipo de visitas ese tipo no es que yo tengo muy bien mis horarios ya sé quién viene y entonces este no lo así tocaron y yo ¿quién será? y luego hola venimos a promocionar de la revocación de mandato y le dije acabo digo si sabes que es ilegal ¿verdad mi Rines? estoy que está haciéndolo no porque somos ciudadanos nada más y le dijo y entonces son panfletitos y que me regales deje para informarme más acerca de la revocación me dice que mucho gusto y me dio una regeneración así no yo tengo escuela de regeneración exclusiva y cuando ganó AMLO va a valer mucho no va a valer nada pero ahí la tengo yo sí quiero el panfletito ese que parece un cartel de la lucha libre que anduvieron repartiendo ah si el de quieres que estás con el bando de los no sé qué los rudos los rudos los rudos ah dices ¿no? no lo he visto sí de hecho deja porque andan poniendo pósters aquí en la Roma ahí te voy a robar uno el gajito sí chícate uno no piensa lo que lo andan poniendo si te lo dan o sea si lo ¿ah sí? sí no no es que para cacharlo un poco no es mala idea saludos a Samuel San Samuel San Samuel San saludame Víctor dice Samuel San ya ya saludos saludos y si cancelenme que cumplo 40 añates de veces cancelado ya oye no vino ahora el cancelador no está cancelando a nadie no está cancelando Juan Cruz ah no ya lo canceló ya está ya está ya cancelamos al Chairo que estaba ahí quejándose ya lo bloqueamos y se usó árboles talados para su periódico pues sí seguro va a imprimir más periódicos sí pero literal se aventó un hilo de cuántos 18 tuits neta yo no los conté ni los leí creo que fueron como nada más para decirse me arruga sí sí pero por putos el tema es que yo le pregunté a Víctor antes es que te dije va a ser un pedo este tweet y lo hay que redactarlo y le daba mi hija y te va no hacía hasta la respuesta porque me dice no me pides prestar algo güey si quieres ver tú elige Naredo está pelada quieres ir o no puñetas ya o sea no más bien güey pero ¿por qué no me voy a prestar? te va a costar puñetas ni te va a costar ni que tú estás volando así no tienes ni internet cabrón mi hijo de la verga o sea pero el TRPSS porque andaba de hocicón ahora lo chido es que pues y lo cachaste la pinche y hablaba ¿sabes? vamos a hacer un reportaje también yo de todos modos voy a ir pero solo ¿no? con un indeseable quién no ha viajado con un indeseable los indeseables somos los más tíos en los días se llamaba la gira de la república oye hablando de la gira ¿qué onda? ¿qué estáis? hoy nos hablaban de Aguascalientes no les quería decir pero hoy nos hablaban de Aguascalientes una vez una para la feria ojalá se hace acabar la feria ni a la mole nos llevaron ¿este fin es la mole o qué? sí güey me acabo de enterar ahora yo soy por cámara los de leyenda leyendas ¿no? sí puso un tuit puso un tuit sí sí lo vi mándame saludos de buena suerte para que mi jefe me dé aumento y que le voy a pedir dice Saraita Deo mucha suerte dice este Gabriel Eribez saludos Gabriel Eribez debate importante ¿qué es el mayor estatus? ¿el Vieneta o la Pirámide Ferraro? Vieneta la Pirámide Ferraro es mucho bueno es más de Luis Miguel o sea es de la onda de embajadores es de embajadores es el embajador sí pero aparte es como el snackcito o sea la Pirámide sí y la Vieneta ya es es como la Vieneta requiere más cuidadito una temperatura adecuada exacto no puedes sacar así nomás y aparte una Vieneta no la tomas con los tienes que cortarla bien ponerla en un platito con su tenedor y el chocolate y de Ferrero es el agarra con los dedos es Vieneta es Vieneta ¿verdad? es mi cumpleaños o por qué está el Vieneta o nadie viene afuera porque está el Vieneta con helado acá está el veintinueve papá aquí está el veintinueve mi rey no espérate ¿en cuánto va a estar en Monterrey pero el litro de agua papá que no tiene agárrate aquí está el meme del güey que aquí los de Monterrey y luego ir tomando agua de la plancha aprenden a tomar gasolina hijos porque va a estar más barato el agua cabrón te la ve has tomado tu clama tu Ricardo por supuesto ay perro mira hasta sentir así el limoncito con la pibia sabe que encima hubiera echado unos marisquitos marisquitos de Sinaloa un aguachilito ya es menester pero el de acá ah Gabriel tú quieres ir al de allá no venga al de Socho ustedes ay no vente al de acá detrás de mi casa cabrón vente al de acá detrás de casa chums vamos ándale vamos de cumpleaños sí ándale vente de una vez antes del globo ya salte aquí nos quedamos entreteniendo a la gente para que no sepan no mañana no no es muy religioso tomos el ribón y lo revisa no pasarte el achillo cómo está la onda pues o sea nomás dimos y ya no no hay que champear no no tomo ribón ni lo revisa hasta el lunes hasta el lunes lo agarra de sorpresa todo hombre vámonos ya muchachos la próxima semana que tengan un muy bonito fin de semana cuídense muchísimo bye 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 no 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 Gracias por ver el video.